Ella me faltó el respeto. ¿Qué? Yo no me peleé nunca con nadie en la tele. Pero ya no hay novio. Yo simplemente... ¿No? Ella no era quien es ahora. O sea, no tenía trabajo, básicamente. Hacía una... Pero bueno, no soy quien para meterme. No, ella me ignora, porque ella es una... No pierdo el tiempo. Es una señora... ¿Cómo era? El día que vos y yo discutimos, yo te defendí al aire. Y vos me empezaste a bardear, a decir, no trabajás, no trabajás, sos aburrida, estás casada con un jugador de fútbol. Y en el corte te mandé al carajo que a mago cargo. Estás todo el tiempo en la defensiva. Todo lo que te preguntaron las chicas te molestó y quisiste empezar una pelea y ninguna agarró viaje. Y no voy a perder el tiempo discutiendo con vos que estás, no se te nota la terapia y estás muy resentida. Este fue mi aporte al programa. Les mando un beso y sigo en vivo. Chum, 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 chum.